Piano de cola o corde Anton Pocorni fue fabricante de pianos entre los años 1890 y 1916 en la ciudad de Vierna, Austria. El piano Pocorni es media cola. Se caracteriza por poseer el arpa, las cuerdas y los martillos paralelos al piso, sobre tres patas redondeadas. Está enchapado en color caoba. El teclado es de 7 octavas, la 3 a la 3. Su mecánica es vienesa y usa dos pedales montados sobre una lira para modular el sonido. Este piano tiene como medida ancha 1 metro 44 centímetros, profundidad 37 centímetros, altura 92 centímetros y de largo 1 metro 95 centímetros. El piano fue adquirido por Rosario Marciano en el año 1969 en Viena. Es uno de los representantes del comienzo de la etapa moderna del piano de cola. Fue donado al museo del teclado por su fundadora y quien fuera directora de esta institución. Fue donado al museo del piano, escrib買 drain por su fundador y quien fueraели por su fundador en el año argentino. Fue donado al museo del programa, trae por su fundador y quien fuera